Este no es uno de los videos que suelo hacer, pero creo que le va a servir a más de uno. Es una versión alfa del Womodel. Como es una versión alfa, todavía es muy inestable y puede que se cierre el programa. Pero sin embargo, creo que a muchos les va a servir o por lo menos les va a hacer pasar un montón. La instalación es muy sencilla, no hay que modificar ningún archivo y el programa busca solo donde tengas el Womodel. El programa es más lento que lo normal y a veces tarda en carga. Puede parecer que el programa no responde, pero después retoma como la misma. Bueno, eso es todo. Espero que les sirva. Cualquier duda, déjenme algún comentario o mándenme un buen secretario. ¡Suscríbete al canal!